Mi Señor, me despierto cada día confiando en tu poder, que todo lo restaura y que reje todas mis acciones, pensamientos e ideas, para conducirme por caminos de vida guiando mis pasos con tu luz. Quiero suplicar a la poderosa fuerza de tu presencia para que abrigues y protejas a mi corazón de tantas penas y sufrimientos que mis cruces van causando en él, turbando de más mi alma y llenándola de aflicciones y dolor. Qué difícil es tomar la cruz de cada día con alegría y seguir tus pasos. Qué difícil cuando esa cruz es la de una enfermedad que no da traigo al cuerpo y la llena de sufrimientos e incapacidades. Ayúdame, asísteme, ven en mi auxilio junto con toda tu corte celestial de ángeles y apártame de las malas decisiones que pueda tomar. Tú eres mi refugio para enfrentar cualquier momento. Tú eres mi refugio para enfrentar cualquier situación difícil de mi vida. No permitas que me quede con sentimientos vacíos y con pensamientos de que no puedo cambiar la redirección. En cambio, dame tu gracia para sostenerme en medio de mis cruces, permanecer fuerte y no salir derrotado. Sana las heridas de mi corazón, heridas de dolor, de rencor, de ira y decepciones. Capacita mi alma con la sabiduría de tu Espíritu Santo para asumir mi vida y mis cruces con valentía, sin tener la tentación de querer escapar. Ayúdame a comprender la belleza de tu cruz sanadora para así poder comprender la belleza de la mía. Ayúdame a que mis cruces y cargas pueda transformarlas en bendición a través de una vida de oración, de una vida vivida a través de los ojos de todo. Amén.